Dios les bendiga a todos. Le da la más cordial bienvenida a este estudio el hermano Raúl Márquez, predicador en el área de la Huasteca Potosina. Agradezco a Dios primeramente y también al hermano Samuel la invitación para compartir este estudio de la Palabra de Dios. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes hermanos y amigos de la región de Chiapas esta Palabra de parte de Dios. Es mi oración que les sea de bendición lo que les voy a compartir. Y si Dios lo permite, primeramente Dios, quizás en algún momento dado, después de que pase esta contingencia del COVID, podamos tener la oportunidad de poder saludarles y conocerles presencialmente y poder edificarnos en esta preciosa y valiosísima fe que tenemos. Como dijo el apóstol Pedro, esta fe es más valiosa que el oro. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante esta preciosa fe. El hermano Samuel me ha insistido varias veces en que lo visitemos. Y pues primero Dios y nos dé esa oportunidad. Con todo gusto lo haremos y ya nos podremos conocer con algunos de ustedes. Vamos a ver entonces, primeramente, con la ayuda de Dios, este tema acerca de la fe. El título es, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es el título de este estudio. Yo les voy a invitar para que podamos ir a la Palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 18. Quiero leer del versículo 1 hasta el versículo 8, por favor. Dice la Palabra de Dios en Lucas 18, versículo 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? Repito el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? Esta es una interrogante muy importante, La cual nos habla acerca de esa fe. Y la pregunta de Jesús es muy profunda. Y obviamente también nos muestra Que el Señor sabía que en los últimos días Muchas personas abandonarían la fe Y otros tantos no iban a querer nada con Dios. Ahora esta fe preciosa Debe ser guardada Y ese es el propósito de este estudio Ya que la advertencia que podemos apreciar en esta En esta palabra, en esto que dice nuestro Señor Jesucristo Es que al final de los tiempos Si nosotros creemos firmemente Que estamos viviendo el final de los tiempos Se iba a imponer la incredulidad A causa de la maldad Y a causa de tantos males que hay Se puede decir claramente Que los niveles de violencia Que ha alcanzado la tierra El mundo entero Solamente quizás tengan precedentes Con los días de Noé La inmoralidad que hoy se vive En el mundo entero Quizás solamente tenga precedente Con los tiempos de Sodoma y Gomorra La maldad hoy es mucha Y eso es evidencia De que las personas No están respetando a Dios No aman a Dios No confían en Dios Habla de corazones llenos de incredulidad El objetivo del estudio de este día Será entonces Valorar la importancia De guardar la fe en nuestro Señor Jesucristo Esa confianza en Dios es muy importante Que podamos entender Que en los días previos A la venida de nuestro Señor Jesucristo Iba a escasear la fe Y hoy podemos dar por hecho Cada vez son menos Las personas que tienen una fe Verdadera Sólida Una fe digna De acuerdo a la palabra de Dios Que podamos entender Que en los días finales Iba a aumentar la incredulidad Y la maldad Y lo estamos viendo Lo hemos visto con nuestros propios ojos En pocos años La maldad se ha multiplicado Y las personas Que no quieren servir a Dios Son muchas más cada día Y es algo muy lamentable Pero esa es una realidad Y los que queremos servir a Dios Que queremos guardar esa fe Tenemos que sobreponernos A todas estas cosas ¿Qué pasa cuando el corazón Se llena de incredulidad? Bueno Cuando una persona Se llena de incredulidad Entonces le da cabida Muchos pecados Todo aquel que peca Deliberadamente Está manifestando algo En su corazón No cree en Dios No confía en Dios No tiene Ese temor a Dios Cuando una persona Tiene fe También tiene temor a Dios Y ese temor Lo aparta del mal Hoy vemos Que la maldad Es mucha en la tierra Y podemos concluir Hasta aquí Que la razón Es la incredulidad Muchos hombres Y mujeres Tienen un corazón Lleno de incredulidad Y se han vuelto De verdad Personas muy insensibles Han perdido La moral Han perdido El afecto natural Están lejos de Dios Y el día de hoy El llamado es Aprendamos a guardar Esta preciosa fe Aprendamos A confiar en Dios Les invito A hacer una oración Vamos a ponernos A las manos de Dios Vamos a pedirle Que Él nos pueda hablar En este día A través de esta palabra Padre Te damos gracias Señor Porque Tan solo el hecho De poder acercarnos A Ti Es muy importante Señor Padre Y te pedimos Que Tus palabras Que son eternas Que son verdaderas Señor Que son justas Y buenas Hoy Iluminen a cada uno De nosotros Señor A cada uno De los que las escuchen Señor Y puedas Tú hablarles Señor Y puedas Señor Tú Manifestarte Señor Mío Para que Señor Se pueda guardar Esa preciosa fe En Ti Señor Que al final De todas las cosas Es lo más importante Señor Que vamos a tener Háblanos por favor Te lo pedimos Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Retomo El pasaje Que estamos analizando El pasaje De Lucas Y este pasaje Nos habla De una parábola La parábola De la viuda Y el juez injusto La viuda pobre Y el juez injusto Leo nuevamente El versículo 1 Y vamos a ir analizando Hasta llegar A la conclusión De la advertencia Que hizo nuestro Señor Jesucristo Dice el verso 1 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Aquí podemos ver Cómo Jesús Nuestro Señor Jesucristo Usaba las parábolas Para ejemplificar Verdades espirituales Las parábolas Son relatos De situaciones Reales Que vivía la gente En este caso Jesús relata Esta Pues esta Historia De esta mujer De esta viuda Cómo Se sentía agraviada Y fue a pedir ayuda Ante la autoridad Y Son relatos Que la gente Conocía muy bien Como nosotros Podemos conocer Las cosas que se dan Que si de pronto Alguien sufre un robo Va al ministerio público Presenta una demanda Y a lo mejor Hay una mala experiencia Porque Las personas Luego tienen ahí Una Forma muy despota De actuar No vamos a generalizar Pero Conocemos que Hay muchos casos así Entonces la persona Presenta su demanda Y De manera así Poco amable Más bien Despota Muchas veces Le reciben Le hacen preguntas Y al final De nada sirve Es muy decepcionante Y algo así Nos muestra Esta 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 parábola Nos habla De esta viuda Que fue a A pedir ayuda A este juez Pero este juez Era un juez Injusto Y en esta parábola Entonces Aprendemos Que Dios Nos quiere enseñar Para que Podamos confiar Sobre todas las cosas En el Que la fe Que Dios nos ha dado A los que la tenemos Tenemos que guardarla En estos tiempos De tantos males El ataque es Contra nuestra fe La persona Que pierde la fe Podemos decir Que lo ha perdido todo Alguien dijo En una ocasión Dijo Es preferible Perder la cartera Que perder la fe Y ustedes saben Que no es nada agradable Perder una cartera Yo no sé Quien ha perdido Una cartera Con dinero Pero La verdad No es agradable Un servidor Ha perdido Por lo menos Dos veces La cartera Y la verdad Son malas experiencias No es agradable Especialmente Cuando lo que has perdido Es una cantidad A lo mejor De dinero importante Y el dinero Nunca nos sobra Entonces Es algo Algo malo Algo que no No es agradable No es bueno Pero La verdad Es que una cartera No es nada Yo creo Que es preferible Perder cualquier cosa Aún la vida Pero no perder la fe Si algo Tenemos que cuidar Es La preciosa fe Que nuestro Señor Jesucristo Nos ha dado Y yo te invito Para que tú Valores esto Me ha tocado Por ejemplo Te doy este ejemplo También Me ha tocado Ser invitado Como predicador A muchos funerales Donde Pues La gente Se reúne Para acompañar A los familiares Del fallecido Y al estar ahí Siempre se presta Para reflexiones Yo Me ha tocado Sacar algunas Reflexiones Y te quiero compartir Una Una reflexión importante Que he sacado Al estar frente A un A una persona Que ha fallecido Y Y bueno Empieza uno a recordar Si uno lo conoció Cómo era la persona Y uno lo ve ahí En el ataúd Y ya se murió Y ya no va a volver Y ya todo se acabó Para él Y al reflexionar En esas cosas Yo he entendido Que la persona Que murió Ya nada tiene De esta tierra Y a partir De ese momento En el que ha muerto Solamente Le será útil Algo La fe en Jesús Si es que la tuvo Tristemente Les puedo decir Que yo He tenido El temor De que De los muchos Que mueren Y de los que me ha tocado Digamos Acompañar Estar en algún funeral Siempre he tenido yo La tristeza De que aquellos Que se han ido Muchos de los que se han ido No han muerto Con una fe firme Incluso a veces Hasta personas Que a lo mejor Nos acompañaron A estudiar La palabra de Dios Y que se les predicó El evangelio Que se les predicó El arrepentimiento Se les predicó Que vivieran De manera justa Para Dios Que amaran a Dios Que sirvieran a Dios Y por lo que tú quieras La gente Lo deja para después La gente Como que Que se queda Con cosas a medias No va a la profundidad No se deshace Del pecado No se vuelve Una vida piadosa Y justa a Dios Sino que se queda A medias Le diría yo Y de pronto La muerte Lo sorprende Y que triste es Yo me he quedado Con un mal sabor De boca Al ver a muchos Conocidos Que tuvieron la oportunidad De escuchar La palabra de Dios Y de tener una fe Preciosa Y guardarla Y dar testimonio Y no lo hicieron Hoy yo te invito A ti que me escuchas Hoy entiende De que se trata Esta fe Hoy entiende Lo que significa La preciosa fe En Jesucristo Y si la tienes firme Y eres un hombre Piadoso Una mujer piadosa Bendito Dios Por tu vida Mantente en una fe Verdadera Una fe sana Pero si has titubeado Purifica tu fe No te quedes así Y si nunca la has tenido Porque siempre has dudado Analiza las cosas Estudia la Biblia Escucha este mensaje Escucha los mensajes Y busca entender Por qué Dios Es digno de confianza Déjame decirte Que La fe Es un asunto Poco difícil De poder entender Si no se examina Con cuidado Yo pregunto Cómo se puede Medir la fe Cómo podemos saber Que una persona Tiene fe Cómo podemos saber Si alguien Tiene fe O no tiene fe O tiene mucha fe O tiene poca fe En qué forma Lo podríamos saber Y sobre todo Esa fe Que Que es preciosa Porque la fe Nos lleva a confiar En Dios Y abrigar la esperanza De que Aún después de la muerte Tendremos una vida Eterna Junto a nuestro Señor Jesucristo El que tiene Esa fe verdadera Te voy a decir Algunas características Para que tú Las entiendas Cuando una persona Tiene una fe verdadera Tiene una confianza En Dios Porque la fe Es precisamente eso La fe Por sobre todas las cosas Es confianza En Dios Ahora bien Cuando una persona Tiene confianza En Dios Tiene una vida Piadosa Una piedad Verdadera No superficial Por piedad Entendemos Un amor Una misericordia Una vida Justa y buena Y una persona Que tiene fe verdadera En Jesucristo Tú no le vas a ver Cometiendo injusticias Haciendo impiedades Tú vas a ver Que la persona Que tiene fe verdadera Tiene una piedad Tiene una compasión Por su prójimo Tiene un deseo De ayudar Es una buena persona Pero en el término Completo De la palabra También una persona Que tiene fe Es una persona Devota a Dios ¿Qué es la devoción A Dios? Es una persona Que 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 con su vida Con su vida Con su vida Tú le vas a escuchar Sin que Sea una pretensión Que Va a adorar A Dios Cuando hay reuniones Va a las reuniones Cuando Tú vas a ver Que Que tiene una vida De gratitud a Dios Por sus palabras Que vas a oír De Él Tú te vas a dar cuenta Que la persona Tiene un interés Por la Biblia Tiene un interés Por la oración Tiene un interés Por predicar La palabra de Dios Esa es una persona Devota Las personas Devotas De las que nos habla La Biblia Eran personas Asiduas A las cosas espirituales Como aquellas Personas Que estaban Cuando llevaron A nuestro Señor Jesucristo Al templo Ahí estaba Simeón Ahí estaba Ana Eran personas Devotas Constantemente Estaban ahí Para orar Para alabar a Dios Eran personas No solamente Con religión Eran personas Que amaban a Dios Y lo demostraban A través de su persistencia En alabar a Dios En servirle En estar cerca De las cosas espirituales Una persona Que tiene poco interés En las cosas espirituales Tú debes entender algo No es una persona De fe Es una persona Incrédula ¿Qué más podemos decir De la fe? ¿Cómo se puede medir la fe? Bueno tenemos en la Biblia Muchos ejemplos Pero yo te hablaría Por ejemplo De Abraham La Biblia dice Que Abraham Fue el padre de la fe ¿Por qué se le conoce así? Bueno porque Abraham Confió en Dios Abraham salió De la tierra Donde él vivía Con sus parientes Para ir a una tierra Que él no conocía Y salió sin saber Pero salió Porque confiaba en Dios Una persona Que confía en Dios Es una persona Que tiene fe También no fue La única prueba O la única demostración De Abraham De que amaba a Dios Pasado el tiempo Cuando ya tenía Isaac Dios le dijo Abraham Ofréceme a tu único A tu hijo Isaac Y él no titubeó Él dijo Señor Si tú lo pides Así será Y se dispuso Y lo hizo temprano Dice la escritura Manifestando que él Su obediencia Expresaba una plena Confianza en Dios Hasta aquí entonces Podemos decir ¿Cómo podemos saber Que alguien tiene fe? Bueno Cuando alguien confía en Dios Esa persona Tiene fe Hay muchos más ejemplos Como Noé Que fue obediente a Dios Que Dios le dijo Noé Prepárate un arca Porque yo voy a destruir La tierra Con todo lo que en ella hay Noé inmediatamente Fue obediente a Dios ¿Por qué fue obediente? Porque Noé Confiaba en Dios Él no creía Que Dios Le estaba haciendo una broma O que estaba jugando con él O lo estaba engañando Ni mucho menos Noé fue obediente Y eso es una manifestación De la fe También encontramos Al patriarca Job Job También fue un hombre Que hasta el día de hoy Nos es un ejemplo de fe Porque en el caso de Job Sabemos que dice la escritura Que fue visitado Del mal Perdió su familia Perdió sus posesiones terrenales Y yo he concluido Que quizás Nadie en la tierra Que yo conozca Por lo menos Ha perdido tanto Como lo que perdió Job Pero vemos la fe de Job Que a pesar de toda La desgracia que vivió Él siempre luchó Por seguir confiando en Dios Sus palabras son célebres Y hasta el día de hoy Las repetimos Ojalá y también Aprendamos a repetir No solamente las palabras Sino que nuestra vivencia Puede ser como la de él En todas las circunstancias Job dijo Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Que nosotros No solamente Podamos recitar Las palabras Que en los momentos Difíciles de nuestra vida Podamos decir Señor Tú me diste la vida Y si ahora Te la quieres llevar Amén Señor Sea para tu gloria Señor Tú me diste la salud Señor Y ahora que ya no la tengo Ahora que me ha visitado La enfermedad Señor Yo te sigo dando gracias Señor Por la salud que me diste Hágase tu voluntad Con mi vida Eso sería una expresión De fe Parecida a lo que Job tuvo Job Eso fue lo que hizo Job Luchó Por seguir confiando en Dios Y en la palabra Se nos pone como un gran ejemplo De fe La fe En esencia Entonces principalmente Es Confianza En Dios Ahora ¿Cómo sabemos cuando alguien Cuando alguien no tiene fe? Requiere cuidado Porque uno no Le conviene No nos conviene Hacer juicios Superficiales Sobre ninguna persona Especialmente En cuanto a la fe La verdad es que No es bueno Y mucho menos Cuando una persona ya murió ¿Qué podemos decir? Si la persona tuvo fe O no tuvo fe En esos casos Dejamos ya el juicio a Dios Y Entonces Creo que Es difícil juzgar Las cuestiones de la fe Sin llegar a cometer un error Por lo cual Yo no recomiendo Que lo hagamos A menos que tengamos Una palabra exacta Que podamos aplicar Pero si les puedo yo decir Y es importante Que lo entendamos Las personas que frecuentemente Se quejan de la vida A mi entender Por la palabra de Dios No son personas de fe Las personas que Que se quejan De su situación De que Esto Que aquello Que se quejan De su prójimo Frecuentemente Y no es que No haya personas malas En este mundo Pero yo entiendo Que una persona Que se queja mucho Evidencia En el caso Que tenga fe Una pobre fe Pero en el peor De los casos Me parece que una persona Así No tiene fe No tiene fe Porque El que tiene fe Aprende a sobrellevar Las cosas Aprende a confiar En Dios Las personas Carentes De una vida Piadosa También manifiestan O que su fe Es muy poca O que de plano No tienen Que es una persona Piadosa Ya lo dijimos Es una persona Noble Buena Misericordiosa Son las personas Que Continuamente Uno ve Que se esfuerzan Por servir A su prójimo Las personas Que no tienen Una vida Así noble Buena Misericordiosa Justa Piadosa Pues Manifiestan algo Manifiestan Que No tienen fe No viven Una vida de fe Porque no conocen A Dios O porque no han Querido Servir a Dios También Podemos decir Que las personas Que no tienen fe Son aquellas personas Que muestran Poca devoción A Dios Los deberes Sagrados De congregarnos Cuando es posible Ahorita no es posible A causa de esta pandemia Del coronavirus Pero cuando es posible Que importante Ser fiel A nuestros deberes Para con Dios No dice la escritura No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre La costumbre Es un hábito Imagínense El que hace un hábito Ya no reunirse Cuando lo puede hacer Dice ahí La palabra No dejando De congregarnos Da por hecho Ahí La palabra En griego También se traduce Dejando atrás Las reuniones Que triste es Que una persona Cuando puede congregarse Las deja en segundo lugar Porque dice Que tiene otros deberes Que el trabajo Que la familia Y yo entiendo Que hay muchas cosas Que son importantes Pero que triste Es perder la brújula Y no saber Que es lo más importante La devoción a Dios Se manifiesta Con una fidelidad A las cosas de Dios Como es El reunirnos Como iglesia Que es tan sagrado Para el Señor Tan agradable Como es alabarle Como es las oraciones Como es Tener esa comunión Día con día Con la palabra de Dios Cuando una persona Esto no lo hace O lo descuida Frecuentemente Manifiesta Una pobre fe Y en el peor de los casos Una ausencia de fe Ahora bien Nuestro Señor Jesucristo Nos da esta parábola Y hace la advertencia Sobre la necesidad De orar siempre ¿Quién va a orar? Solo aquellos Que tienen fe Y el Señor Jesucristo Nos advierte Que al final de los tiempos Iba a escasear la fe Y la persona Que descuida la fe Irremediablemente Va a pecar Va a caer en pecado Seguramente Entonces Es la fe Tan importante Y vemos Que nuestro tiempo Moderno Se ha vuelto Muy peligroso Porque precisamente Los hombres Las mujeres En general No tienen fe Cuando tú ves Una persona Que peca Deliberadamente Tú estás viendo Una persona Incrédula Una persona Que no tiene fe Y es por eso Que tenemos Un mundo tan violento Una humanidad Tan inmoral La conclusión Es muy sencilla La gente El mundo La humanidad Se ha alejado De Dios Si tú conoces A alguien Seguro conoces A muchos Que son pecadores Que toman Que fuman Que maldicen Que roban Que tienen un mal comportamiento Que andan de adulteros O fornicarios Te puede quedar Claro algo Esas personas Son completamente Incrédulas No tienen fe Ahora bien Hay personas Que su fe También no es No es sana Y que se conforman Solamente con una vida Externa Religiosa Tampoco eso es bueno Porque eso suele ser Incluso más engañoso Y es complicado A veces Salir de ese engaño La fe viene del griego Pistis Y significa literalmente Creer En Dios Confiar en Dios Estar persuadido Convencido Cuando alguien tiene fe Cree en Dios Confía en Dios Está persuadido Que las palabras de Dios Se van a cumplir Jesús dijo Que iba a venir Por su iglesia Va a venir Estamos conscientes Que su venida Está cerca Más que nunca ahora La persona Que tiene fe Está convencido Convencida Que las palabras de Dios Se van a cumplir Todas Que Dios Juzgará al pecador Que Dios Recompensará al justo Se van a cumplir La fe es Confianza En Dios Yo hago una pregunta ¿Hallará Dios Esa fe Confiada O sea Esa confianza en Dios En los que se dicen Cristianos No importa No importa En que lugar Vivamos Las circunstancias Para todos Son difíciles Así como Son difíciles Seguramente Las situaciones Allá en Chiapas Ahorita con esta pandemia Estamos en circunstancias Más complejas Aquí en la Huasteca Potosina No es muy diferente Hay escasez de trabajo Hay escasez de dinero Las enfermedades Hay muchos problemas Aun así ¿Hallará Dios Fe En los cristianos En los que nos llamamos cristianos Observemos entonces Esta parábola Y que Dios nos ayude Sigo la lectura Verso 2 De esta parábola Diciendo Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre La parábola Entonces ya nos habla aquí De lo que se iba a enfrentar Esta viuda Dice que había un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre En la época De nuestro Señor Jesucristo Había muchos hombres Que eran muy pecadores Muy egoístas Y muy insensibles Este juez Era ese tipo de personas No temía a Dios Cuando una persona Ya no temía a Dios Menos va a temer a su prójimo Y menos lo va a respetar La persona que respeta a Dios Y ama a Dios También ama a su prójimo Seguramente la alusión Que hace el Señor Jesucristo Este juez malo Injusto Probablemente Era esos jueces Romanos Incrédulos Idólatras Que no Les importaba La justicia Ni la bondad Sin embargo Ese ejemplo De ese juez Me parece que No es nada diferente A los jueces De este tiempo Y a muchos hombres De este tiempo Porque ahora La maldad Se ha multiplicado Y muchos hombres Y muchos hombres No tienen temor De Dios Y menos Tienen respeto Por su prójimo Vivimos en un mundo Muy difícil Porque los hombres Han perdido El temor a Dios Verso 3 Dice Dice Había también Había también En aquella ciudad Una viuda En la cual Venía Él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Ahí está Entonces Aquella viuda Que necesitaba Que le hicieran Justicia Frecuentemente De los pobres De los necesitados Los abusa Pues se encuentran Hacerles daño Con gran facilidad Sabiendo Que tienen Pocas formas De defenderse Pero ahí estaba Esta viuda La cual Aunque era pobre Y aunque era viuda Y no tenía mucho Con que defenderse Ella hizo lo que pudo Y acudió A aquel juez Para que le hiciera Justicia Que se dio De topes Con la pared Aquel hombre No le importaba Era duro Aquel juez Era malo Y no estaba Dispuesto A ayudarla Más bien La veía Como una molestia Y esta parábola También nos enseña Así como esa viuda Estaba necesitada Pero insistió A pesar de que Tenía pocas probabilidades De ser ayudada Ella hizo algo importante Ella confió En que podía ser ayudada Y no se dio Por vencida Nuestro señor Nos quiere enseñar algo Y aquí aplicado A nuestro Dios Que no perdamos La fe en el señor Que no importa Lo que vea Nuestros ojos Nuestro señor Está consciente Y todo lo está viendo Y todo está Bajo control De él Que no perdamos La fe Verso 4 Nos dice Y él Aparecer Por una sola cosa La tenacidad E insistencia De aquella mujer Y aquí aprendemos Algo importante Especialmente Cuando se refiere A nuestra confianza En Dios Nunca la perdamos En cuanto se refiere A pedirle a nuestro Dios Que nos ayude No dejemos No dejemos de hacerlo Porque nuestro señor Nos va a ayudar Si el juez malo El juez romano Injusto Y pecador Finalmente hizo algo Que podía hacer Por la pura insistencia De aquella mujer Cuanto más Nuestro Dios No se olvida De nosotros Él está consciente De nuestra escasez Económica Cuando esta viene Él está consciente De nuestra enfermedad O la de nuestra familia Cuando esta viene Dios no está olvidado Dice la escritura Que aún los pajaritos Están delante de Dios O sea Dios no pierde La relación De todo lo que Él tiene Jesús dijo Que aún nuestros cabellos Tenemos por miles de cabellos Dice Están todos contados Así es de que Podemos confiar en Dios Verso 6 Y dijo el Señor Oíd lo que dijo El juez injusto Jesús habla aquí A los que lo escuchan Especialmente a sus discípulos Y les dice Fíjate Ve como Como dijo el juez injusto El juez injusto Y malo Dijo Voy a hacerle justicia A esta mujer Y era malo Y Jesús aplica Este relato Para que entendamos algo Para que sus discípulos Entendieran algo La necesidad de perseverar Orando a Dios Y confiando En Dios Verso 7 Dice ¿Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a Él Día y noche? ¿Se tardará en responderles? Interesantes preguntas Jesús pregunta Después de haber dado Esta parábola A sus discípulos Les pregunta Ya habiendo concluido Ya habiendo concluido Que el juez injusto Por la tenacidad Por la insistencia De la viuda Accedió a hacerle justicia Jesús les hace esta pregunta ¿Y acaso Dios? Fíjate bien ¿Y acaso Dios? Que es mucho más justo Y mucho más bueno Que el juez ¿No hará justicia A sus escogidos? Aquellos que han decidido Caminar con Él Aquellos que han decidido Consagrarse a Él Y respetar sus mandamientos Y seguirlo Y servirle Aquellos que claman Día y noche Que oran En el día Y oran en la noche Y buscan la presencia De Dios Y buscan una respuesta De Dios Dice Jesús En su pregunta ¿No les hará justicia? El juez malo Hizo justicia La conclusión La entendemos Claro que Dios Hará justicia Claro que Dios Responderá A los que le piden De alguna manera Dios traerá Una respuesta Que va a ser Para bien Aquel que le busca Aquel que le pide Otra pregunta Hace nuestro Señor Jesucristo En este versículo 7 ¿Se tardará En responderles? Como diciendo Bueno A lo mejor Si va a contestar Pero va a tardar mucho Dice Jesús ¿Se tardará En responderles? Jesús hace la pregunta Jesús Después dice Que no se va a tardar Pero aquí hace la pregunta ¿Se tardará En responderles? Verso 8 Nos da ya la respuesta Dice el verso 8 Os digo Que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre ¿Hallará fe En la tierra? La respuesta De nuestro Señor Jesucristo A la misma pregunta Que Él había hecho Él mismo la contesta Y les dice Os digo Que pronto Les hará justicia Jesús afirma Claramente Que Dios Si hará justicia Y hoy podemos decir Con toda confianza Entender Que Dios Si va a hacer justicia Que todo lo que En esta tierra Pasa No va a quedar impune Tú oyes De robos Crímenes Violaciones Maldades Maldad Tras maldad En este mundo Hará justicia A Dios Claro que la va a hacer La escritura nos dice Que Dios Huzgará a todas las personas Y Él va a dar A cada uno El pago Entonces Que bueno es Que el justo Siga siendo justo Que bueno es Que el que teme a Dios Siga temiendo a Dios Y deje todas las cosas En sus manos Porque El juez de toda la tierra Hará justicia Jesús dice Os digo Que pronto Les hará justicia Él va a hacer justicia No Queda la más mínima duda Y que importante entonces Que en lugar de llenarnos En nuestro corazón De sentimientos Que por qué me hicieron esto Que por qué pasó aquello No, no te preocupes Deja las cosas en paz Dios se encargará De la justicia A ti te toca Perdonar Como también lo enseñó Nuestro Señor Jesucristo A ti te toca Tener la paz de Dios Hay situaciones Que obligan a veces A acudir A tribunales terrenales Está bien Pero no con Sentimientos Ahí de amargura De odio Nada que ver con eso Porque la justicia Es de Dios Si en la tierra No la hay Dios la establecerá En su momento Lo primero que nos dice Es que Si hará justicia Lo segundo que nos dice Es que La hará pronto Dice Os digo que pronto La palabra pronto En el griego También se traduce Como con rapidez En breve O sea Dios va a hacer justicia Y la va a hacer pronto Y más pronto De lo que nos imaginamos Tal vez Y en ese sentido Jesús lo dice así Para que tengamos confianza Para que nuestro corazón No se desaliente Para que nuestro corazón No se desespere Esperemos en Dios Él actuará En su debido tiempo Después De afirmar Jesús Que Dios Iba a hacer justicia Y que lo va a hacer pronto Con rapidez Y en breve Pasa Jesús A otra pregunta Todavía más profunda Y más importante Pero cuando venga El Hijo del Hombre Una gran preocupación ¿Hayará fe en la tierra? La gran pregunta ¿Hallará fe en la tierra? Esta pregunta De nuestro Señor Jesucristo En el griego Nos arroja Una luz más completa La misma pregunta Es como una afirmación De Jesús Jesús mismo está Dando a entender Que no va a hallar No va a hallar Mucha fe En la tierra Al final de los tiempos Obviamente Al Jesús Profetizar esto También nos sirve De advertencia Para que precisamente Podamos cuidar Nuestra fe Recuerda el ejemplo Que te di Lo más importante Que tenemos Es la fe El día que nos vayamos De este mundo Nada nos acompañará Solamente la fe Si la tuvimos Por eso dice Pedro Que la fe es como el oro Más preciosa que el oro Porque por la fe Es como vamos a alcanzar La vida eterna Porque por la fe Es como vamos a alcanzar La justicia de Dios Podemos perder cualquier cosa Pero si tenemos fe No perdemos nada Porque nada Trajimos Nada nos llevaremos Pero el que no tiene fe De verdad Esa persona Si Que lo perdió todo Entonces Vemos En la pregunta De Jesús Una preocupación Y es que Al final de los tiempos Cuando ya se fuera A dar la venida De Jesús Entonces es que Jesús Estaba diciendo Que iba a haber Una gran escasez De fe Y hoy lo estamos viendo Vemos que El mundo entero Se ha vuelto Más pecador Las referencias En ausencia A esta fe Preciosa en Dios Las encontramos Como en los días De Noé Como era La gente En los días De Noé Era muy violenta Era muy perversa Era muy cruel Hoy Estamos viendo Algo parecido La falta de fe También se manifestó Fuertemente En los días De Lot Cuando la gente Perdió toda moral Y Jesús dijo Que su venida Sería precisamente Como en los días De Lot O como en los días De Noé Y esas épocas Se conocen Como épocas Donde las personas Estaban sumamente Lejos de Dios Hoy la humanidad Está lejos De Dios Importante es Entonces Que Dios Nos ayude A entender Esta fe Y la podamos Guardar La pregunta Se presta También para Lo siguiente Cuando Jesús Dice Hayara fe En la tierra Cuando Jesús Venga A cuantos Hallará firmes En la fe Estimado Hermano O amigo Que me escuchas Te encontrará Jesús En su venida Que has mantenido Firme tu fe O te va a encontrar Con dudas Con incredulidades Ok Jesús mismo Entonces nos dice Que en los días Finales La fe Iba a escasear Y estamos viendo Que así es Muchas personas A causa de la incredulidad Se han vuelto Muy pecadores Viven una vida Muy injusta Muy cruel Y no solamente El mundo Digamos Este Que no respeta a Dios Ni teme a Dios También estamos viendo Que muchas personas Que tienen una apariencia De piedad O de religión Su fe También es muy endeble Nunca como ahora Instituciones Que fueron serias Denominaciones Que fueron serias Se ve que han perdido El rumbo Han perdido el camino Y ya no están Haciendo las cosas Que en otro tiempo Hicieron Jesús En esta expresión De que se hallará Fe en la tierra Jesús no dijo Cuando el hijo del hombre Venga hallará religión Por supuesto Que va a haber Mucha religión Actualmente Hay mucha religión Mucha gente religiosa Participa de religión Pero no de la verdadera fe Jesús no dijo Entonces ¿A cuántas personas Encontraré con religión? Jesús dijo A Yaref En la tierra Yo creo que la religión Nunca se va a acabar Sin embargo La religión falsa De nada sirve Una persona Que se escuda Bajo una religión Está perdida No le sirve De nada También sabemos Que en los últimos días Dice la escritura Previos a la venida Del Señor Se manifestaría La apostasía Y la apostasía Tiene que ver Con personas Que un día Si entendieron Y conocieron Y hasta vivieron La verdad De Dios Pero la dejaron Permítanme Les leo Para ir concluyendo Este estudio Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 1 al 3 Nos dice La palabra De Dios Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no os dejéis Mover fácilmente Turbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición El apóstol Pablo Nos habla así Respecto a la venida Del Señor Jesucristo Y le dice A los hermanos Que no se dejen Mover fácilmente En su modo de pensar Ni se preocupen En el sentido De que se conturben Por espíritu Por palabra De ninguna manera Dice Porque antes De esa venida Dice Se manifestará Vendrá La apostasía ¿Qué es la apostasía? Ok La palabra Apostasía Es una palabra En griego Así como se escucha Apostasía Y significa Deserción De la verdad Que significa También abandonar La fe verdadera Y seguir una fe religiosa O engañosa Previo a la venida De nuestro Señor Jesucristo Se profetizó Que iba a venir Una apostasía Que aún personas Que entendieron Que conocieron La verdad La verdad de Dios La verdadera fe La iban a cambiar Esto significa La apostasía Significa que una persona Deserta de la verdad Deserta del camino recto Que Dios le mostró Y le trazó Y se conforma Con una vida Superficial Religiosa Lamentablemente Cuando alguien La verdad Pues no quiere decir Que ya no va A una iglesia Que ya no le ve Biblia Todo Hace muchas de esas cosas Pero ya no tiene Ese compromiso serio Y profundo Ya su corazón No es íntegro Desertó De la verdad Y esa es la palabra Apostasía Y si algo Hoy entendemos Que ha sucedido Es que la gente Ha apostatado Es muy triste Como instituciones Tan serias Tan poderosas Que tuvieron Sus ayudamientos En Inglaterra En Estados Unidos Y en diferentes Partes del mundo Hoy hacen cosas Terriblemente Negativas Hoy hacen cosas Que Que la palabra De manera muy simple Condena categóricamente Pero ya no les importa Hoy vemos Una mercadería De la palabra De Dios Hoy vemos Muchos hombres Que no tienen temor De decir cosas Que no son Es la apostasía En algún tiempo Hubo verdad Pero ya no lo hay Y Es engañosa Entonces la religión Porque la religión Consuela a los que A los que quieren Engañarse Las religiones Siguen teniendo Biblia Siguen cantando Siguen hablando De Jesús Pero no tienen Un compromiso serio Con toda la verdad De Dios Eso es Apostasía Eso es religiosidad Religión falsa Y no sirve de nada Quiero concluir Explicando algunas razones Por las cuales La fe se ha perdido En este mundo Y porque mucha gente Ha abandonado la fe Y son muy pocos Los que están Conservando la fe Encontramos por ejemplo Que hay un progreso Científico En los años recientes El mundo El mundo ha avanzado Muchísimo En cuanto a la ciencia Es una profecía En el libro de Daniel Nos dice que la ciencia Se aumentaría Y la ciencia Ha aumentado De manera general Esto ha dado pie A que muchas personas Hagan de la ciencia Un Dios Con minúscula Incluso muchos estudiosos Académicos Manifiestan abiertamente Un rechazo a Dios Y la Biblia Confían más En que tal vez Se descubra Alguna forma De vivir más años Incluso de resucitar Hay gente que incluso Se ha mandado Congelar sus cuerpos Una vez que mueren Con esperanza De que la ciencia Pueda encontrar Algún medio Por el cual puedan resucitar Y que sus cuerpos Estén todavía listos Para ser resucitados Que falsas esperanzas Y que vanas La ciencia Es cierto avanzado Pero no tiene la respuesta A la necesidad profunda Del alma de las personas Que triste es Que la educación Académica Que debiera servir Para analizar mejor Las cosas Para leer la Biblia Y analizarla De manera rigurosa Y ver que Dios Es verdad Que Dios es bueno Y poder afianzarse En la fe Que salva el alma Para muchos jóvenes Les sirve para alejarse Pareciera que Entre más educada Está una persona O que se supone Que está más educada Son los que más Raniegan de Dios Y los que Los que más manifiestan Que son ateos ¿Será cierto? La educación Debiera servirles Para ver que la Biblia Es un libro Muy exacto Que lo que dice Son cosas muy profundas Muy justas Y muy verdaderas Que pena Que tanta gente Que ha tenido la oportunidad De estudiar De hacer crecer Su intelecto De poder Ir más allá Solo les ha servido De piedra y tropiezo Y se han alejado Mucho más de Dios Hay teorías Como la evolución Que son muy aceptadas En los medios Académicos Obviamente Esas teorías Como la evolución Como el Big Bang Dejan fuera a Dios Y estamos viendo La profecía cumplida Los hombres Se alejarían de Dios Lamentablemente El aumento De la ciencia No ha ayudado a muchos Les ha servido Solamente Para alejarse De Dios Debería ser Lo contrario Pero Más allá De la ciencia Lo que encontramos En los que se alejan De Dios Es un corazón Perverso No quieren dejar Su fornicación No quieren dejar Su adulterio No quieren dejar Su avaricia Y entonces Se escudan En que la ciencia La ciencia Tiene la verdad Y Dios Es una Es una Es una Fantasía Un mito Y de esa manera Engañan sus corazones Pero tristemente Se pierden Otro argumento Por el cual Yo creo que Las personas También Pierden la fe Abandonan la fe O no buscan Tener Esa fe Que Dios Quiere Son los desastres En la tierra Las enfermedades Estamos viendo Que cada vez Hay más desastres Terremotos Huracanes Pandemias Como la que tenemos Del coronavirus Que tienen jaque Al mundo entero Todo esto Hace que Para muchas personas En lugar De humillarse Y decir Dios Perdona Nuestros pecados Y ayúdanos Hay gente Tan endurecida Y tan egoísta Que culpan a Dios ¿Por qué Dios Permite Las enfermedades Y las muertes Si es Dios ¿Por qué no nos sana? Y no alcanzan A entender Que sus maldades Son inmensas Pero que si Se arrepintieran Y se volvieran A Dios Pronto Dios Les daría Un alivio Pronto Dios Les daría Les daría Este una esperanza Pero que triste es Que este tipo De cosas Hagan que la gente Se aleje Más de Dios Pero muchos Se han alejado Más de Dios Ese es un motivo Más Otro motivo Más Por los cuales Las personas No quieren confiar En Dios Y no quieren Tener nada Que ver con Dios Son los escándalos Religiosos El mal testimonio No voy a enumerar Ninguno Todos sabemos Los escándalos Religiosos Se han dado A través de los años Y en los últimos años Se han multiplicado Hay mucha gente Perversa Que no sirve a Dios Que no ama a Dios Que son de mal testimonio Y aquellos Que son incrédulos Se justifican Y no Pues ahí está Fulano Ahí está Mangano Para ser como ellos Mejor me quedo como soy Y se quedan de borrachos Se quedan de adúlteros Se quedan de ladrones Se quedan de pecadores Pero ahora ya pueden justificarse Y dicen No, es que fulano Ahí está fulano Ahí está Mangano Son puros dinereros Son puros avaros Y se justifican Y no hay duda Que los escándalos Religiosos El mal testimonio De muchos Que se dicen cristianos Es una piedra de tropiezo Que justifica A los impíos Para desechar a Dios Para desechar su palabra Un punto más La falta de temor a Dios Como nunca antes El mundo no tiene temor de Dios Cuando una persona Pierde el temor a Dios Entonces va a pecar con facilidad Y cuando un pecador Hace cosas terribles Anima a otros Así es como el pecado Se multiplicó Adán pecó Y de ahí toda la humanidad Ha pecado Y actualmente vemos Que los hombres No temen a Dios Hacen infinidad de maldades Y eso anima a otros ¿Qué puede ver un jovencito? ¿Qué puede aprender un jovencito? Que ve A un criminal Matando a sus semejantes Pues le enseña entonces Que no hay problema con matar La maldad Se imita Y eso ha llevado también A los hombres Ante los muchos pecados A ser muy incrédulos Un hombre pecador Sabe Y se entiende Que está lejos de Dios La falta de temor Ha hecho que los hombres Sean incrédulos Y entonces vemos Que la fe Ha escaseado En estos tiempos Son tiempos peligrosos Como se llama El ciclo que están Ustedes estudiando Allá en Chiapas Son tiempos peligrosos Si un hombre No tiene fe Será un verdadero impío Si un hombre Tiene una fe falsa Seguirá siendo impío Y por eso Son tiempos peligrosos Que importante es Que si tú quieres De verdad La bendición de Dios Lo sirvas como Él dice No te justifiques En nada Haz las cosas Que te corresponden Jesús lanzó Esta pregunta Al final En el verso 8 Dice ¿Hallará fe En la tierra? Yo te pregunto ¿Tienes fe en Jesús? Y yo te respondo Si la tienes Que bueno Pero tú debes Responderte a ti mismo Si la tienes Que bueno Pero si no la tienes Yo te digo algo No tienes nada No importa quien seas No importa que tengas No importa quien te creas Si no tienes Esa fe preciosa en Jesús Que confía en Dios Que le sirve Y que le ama Y que es justo Con su prójimo El que no tiene esta fe No tiene nada Te pregunto También A modo de reflexión Para concluir ¿Has guardado la fe? Quizás tú eres Una persona Que Ha escuchado El verdadero evangelio Se te ha predicado El evangelio justo Que es conforme A la piedad Te pregunto ¿Has guardado la fe? ¿Has confiado en Dios? ¿En las buenas Y en las malas? Sobre todo En las malas ¿Cómo estás El día de hoy? Yo te invito a algo Si tú has entendido Lo que es la verdadera fe Cuida esa fe preciosa En Cristo Jesús No dudes del Señor Estamos en un problema Del coronavirus Y está ya Contagiando A personas que conocemos Sabemos Sabemos de personas Que incluso Que hasta han fallecido Dios no se ha equivocado Confiemos en Él Si tenemos fe Podemos perder la vida Y no hemos perdido nada Pero si no tenemos fe Entonces lo podemos perder todo Confiemos en Dios Como Job Que lo perdió todo Pero no perdió la fe Siguió confiando En su Señor Por último Aquellos que nunca Si han tenido fe Nunca han sido una persona Que verdaderamente Tenga esa paz con Dios Que sepa que camina con Dios Te quiero decir algo Aprende a confiar en Dios Aprende a analizar Que Dios Dios no es alguien Que tenga mala voluntad Ni es alguien Que ignore Lo que está sucediendo En este mundo O con tu vida Es alguien que está cerca De tu vida Si tienes vida Es porque Dios Te ha guardado Y Dios te ha dado vida Precisamente para que Aprendas a amarlo Y a servirle ¿Y qué es la fe? No es otra cosa Sino que entiendas de Dios Lo conozcas Lo ames Y le sirvas Quiero terminar diciendo Las cosas en este mundo No serán mejores En ninguna manera Al momento en que terminemos Con esta pandemia O que nos digan Ya pasó la pandemia La pandemia del coronavirus Vendrá otra Y otra Y otra Y cosas peores Este mundo no mejorará Eso es lo que entendemos Y la misma Biblia dice Que este mundo va a ser Destruido Va a ser quemado Esta tierra Entonces ¿Qué queda? Si todo esto va a empeorar Lo único que queda es Que podamos confiar en Dios Y por eso yo te invito El día de hoy Acércate a Dios Búscalo Confía en Él Muchos hombres lo han hecho Y han sido fieles Y Dios Les ha recompensado Si algo nos encarga Dios En estos días es Que guardemos esta preciosa fe Yo te pregunto Para terminar Aquellos Que han tenido problemas Con la fe O que no han tenido fe ¿Qué va a ser de tu vida? Sin Dios Sin fe Sin esta fe verdadera Si hoy dices Me es difícil la vida Yo te pregunto ¿Qué va a ser Cuando venga un problema mayor Sobre tu vida? Cerremos nuestros ojos Por favor Hacemos una oración Concluimos esta palabra Padre Hoy entendemos Que tu palabra Nos dice Señor Que la fe Es algo muy valioso Señor Confiar en ti Señor Es algo Sumamente importante Hoy Señor Te pedimos Ayúdanos a no dudar Nunca de tu palabra A no dudar nunca De tu amor Señor No importa lo que ve A nuestros ojos No importa Señor Lo que oiga a nuestros oídos Por algo dice tu palabra Por fe andamos Y no por vista Padre Porque la fe confía Aunque los ojos Vean cosas malas Padre Porque la fe Señor En nuestro corazón Confía Aunque oigamos Diagnósticos negativos En la enfermedad Señor Tú estás por encima De todo Señor Ayúdanos a guardar Esta preciosa fe Y yo te ruego Por aquello Señor mío Que Señor Decidan Señor mío Acercarse a ti Buscarte con todo su corazón Puedan ver Padre Que tú no le fallas a nadie Que verdaderamente Señor Decide caminar contigo Yo los pongo en tus manos Y te doy gracias Señor Por esta palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Estimados hermanos y amigos De la región de Chiapas Que Dios les bendiga Estamos para servirles Y si Dios lo permite Pues En su momento Si Dios así lo quiere Pues ya tendremos la oportunidad De saludarnos O de conocernos Que Dios les bendiga Y nos le daba en tu Que Dios te bendiga Y nos siquiera Que Dios te bendiga Gracias.